Hola que tal amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de este su amigo y su reportero Mario Guevara como siempre deseándoles que hayan tenido un excelente fin de semana, que la hayan pasado al máximo y lo mejor de todo no sacándole provecho a todas las cosas buenas de la vida y bueno ya que se están conectando ahora mismo quiero comentarles sobre mi crónica de hoy, tiene que ver con una de esas historias super interesantes y es el hecho de que cuando uno, bueno, la mayoría de personas que llegan a este país lastimosamente no se les da el privilegio de obtener una visa o un permiso para viajar y nada por el estilo les toca emigrar de manera ilegal, les toca arriesgar su vida en el intento, etcétera, pero eso es solo un detalle hay otras personas de que si tienen el privilegio de que les den unas visas y lastimosamente no lo saben aprovechar fíjense que justamente ese es el caso de un hombre, un joven de origen dominicano, este muchacho llamado Javier Ramírez de apenas 23 años, resultó ser de verdad una verdadera calaña, resulta ser que este individuo llegó al aeropuerto de Carolina del Norte, en Charlotte específicamente y este sujeto cuando pasó el primer punto de control es cuando los perros ay Dios mío, esta gente con esos escapes cuando pasó el primer punto de control es cuando la gente los agentes, perdón, con sus unidades caninas, los perros de la unidad K9 revisan con el olfato que no haya armas, que no haya explosivos, drogas, etcétera, nada ilegal pues este individuo pasó la prueba, el primer punto de inspección pasó la prueba pero cuando llegó frente, cara a cara ante los agentes de aduanas y control fronterizo pues ellos, esta gente es experta en detectar cualquier anomalía, cualquier irregularidad y pues resulta ser que estos agentes empezaron a interrogar a este individuo y lo vieron un poco gruececito, no, gruececito de manera corporal y aunque él quiso ser sarcástico, bromista, así, eso que le característica a los dominicanos le dijo, ah, estoy gordito, es que estoy rellenito porque mucho he comido pero ese cuento no le sirvió, las autoridades hicieron una segunda inspección y lo metieron al cuartito ese temido, al cuarto de interrogatorio donde ellos entrevistan a la gente que tiene alguna sospecha de algo lo empezaron a revisar detenidamente y cayeron en cuenta de que cuando se quitó la chaqueta en pleno verano, se quitó la chaqueta, andaba, todavía eran más notorios los bultos entonces resulta ser que cuando le dijeron de que se desnudara por completo él dijo que no, se opuso y le advirtieron de que le iban a someter a rayos X porque legalmente ya estaba en territorio estadounidense y ellos tenían que saber cuál era su posición, qué es lo que tenía entonces al ver que iba a ser sometido a rayos X, pues no tuvo más remedio que ceder él mismo se quitó la ropa y ahí apareció la bolsa plástica cubierta con un polvo blanco en esa bolsa plástica polvo blanco era cocaína más de 6 libras de cocaína traía enrollada en su cuerpo él y pues obviamente el tipo fue arrestado en el acto comprobaron que se trataba de la droga y ahora le espera un mínimo de 10 años en prisión esto es si él confiesa, si él declara y da información de dónde proviene, etc. si él decidiera juicio y declararse inocente podría enfrentar a una condena de hasta décadas de prisión o incluso cadena perpetua es importante reconocer que con el tema de las drogas las autoridades son sumamente severas sumamente estrictas en este país y lastimosamente a pesar de eso siempre hay cabezones por no decir otra palabra que se prestan para esos juegos y por dinerito rápido y según ellos, con poco trabajo con poco esfuerzo, se prestan para eso los mafiosos verdaderos, las cabecillas de estos carteles ellos nunca hacen eso ellos viven de las riquezas, de los lujos que les dan los brutos pero en realidad quien hace eso son los peones ellos son los únicos que arriquean sus pellejos así es que bueno vamos a ver si Javier aprende la lección y aprende a comportarse cuídense mucho mi gente su amigo y su reportero Mario Guevara recuerden, lo veo primero aquí y hasta la próxima gracias